Cuando se recibió el resultado de la encuesta CEP, una encuesta tradicionalmente considerada como un oráculo para la política chilena, yo creo que hacía tiempo que si uno quería evaluar el impacto a nivel político y social, esta ha sido la encuesta más contundente. No porque haya cambiado la metodología, sino por los resultados. Por eso creo que es bueno y necesario analizar las réplicas de la CEP. Es decir, cuál es el impacto que ha tenido la encuesta, por mucho que algunos digan, bueno, no estuvo tan mal, a lo mejor, o incluso a mí nadie me ha encuestado, por lo tanto esto hay que quitarle valor. O como dijo el propio ministro Fernández, que dijo, bueno, en realidad la única encuesta que vale es la encuesta del 23 de octubre, cuando se realicen las elecciones municipales. Pero lo cierto es que un resultado como este, el cual quedó graficado, primero que es una falta de liderazgo transversal. Es decir, no hay ningún político que salga de manera contundente, bien evaluado en las encuestas. Aparece un personaje, Alejandro Guillén, con un 44% de apoyo, siendo un político no tradicional, es decir, rompiendo el esquema y de alguna manera marcando una línea, digamos, distinta dentro del quehacer. El 80% considera que todos los políticos son corruptos, es decir, no hay nadie que se salva, ni siquiera aquellos que no han cometido ningún hecho, sino que hay una percepción general de que no hay nadie que se salva. La visión del país es tremendamente negativa. La caída del gobierno es espectacular, es la más baja de América Latina, 15% de apoyo, casi un 70% de rechazo. Incluso está más abajo, Michel Bachelet, que el presidente Maduro en Venezuela, que está viviendo una crisis terrible con una inflación de casi el 500% y desabastecimiento generalizado. ¿Qué impacto ha tenido la réplica? Uno muy concreto. El gobierno parece estar confuso, traumado, no sabe cómo reaccionar. Y eso tiene también un efecto en la nueva mayoría. La nueva mayoría que antes de los resultados de la SEP, de alguna manera, estaba ya viviendo una crisis, por lo menos entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, y las divisiones internas la hacían más difícil. Ignacio Walker salió a decir después de los resultados, con esto no tenemos ninguna posibilidad de proyectar la nueva mayoría. Probablemente sí, pero lo que se está evidenciando es algo más profundo. El gobierno parece ser que perdió su capacidad de acción y reacción. Frente a la gran marcha contra la AFP, que ha sido un renacimiento de los movimientos sociales, en términos de que va a ir reemplazando al movimiento estudiantil, aparece un gobierno inhibido, cambiando el discurso, modificando un lineamiento que decía que no iba a hacer ninguna reforma al sistema AFP, y después llama a una unidad nacional, a un acuerdo nacional, olvidando la Comisión Bravo que había instalado el mismo gobierno el año 2014. Es decir, nos ha encontrado un gobierno confuso, indeciso, que más encima esta semana comete el gravísimo error de nombrar subsecretario del Ministerio de Secretaría General de Gobierno a, que viacaba un funcionario, una persona que tenía problemas de cohecho en la Universidad de Aguaportales. Es decir, el encargado de la información y de la comunicación, era una persona que tenía problemas concretos y que iba a ser un cuestionado fuertemente por la opinión pública. Es un gobierno confuso, un gobierno sin liderazgo, y ahora un gobierno que, afectado por las réplicas de la AFP, no tiene una dirección clara ni un liderazgo concreto. Esto transuntado a nivel general del país, pero específicamente a nivel del gobierno.